Hola a todos, saludos de Jambi. Hoy estoy aquí para contaros algo cortito, este va a ser un vídeo breve pero creo que puede ser muy interesante para los que vivís en la zona de Jerez de la Frontera y alrededores. Veréis, el próximo 18 de febrero estaré pinchando por allí en el quinto aniversario de Retrobeat Group en la sala La Nueva Guarida. Es un evento con 22 DJs, brutal, dos áreas, una de retro break y otra de retro trance y tecno y que cuesta sólo 10 euros la entrada anticipada y como digo, son tantos DJs que es que me he tenido que imprimir la hoja porque si no, no recuerdo a todos los que vamos a pinchar allí. ¿Por qué creo que puede ser interesante? Pues porque sorteamos cuatro entradas a través de Retrobeat Group para cuatro de vosotros, de manera que habrá cuatro personas que asistirán totalmente gratis a este evento. ¿Quién va a pinchar? Pues en la sala Retro Break estarán Digiman, Rasko, Servidor, Jambi, Amaya DJ, Sam, Heavy, Adam Beat, Mr. Frog, Broken Paws, Peter Peña, Freak Beats y Paul. Y en la sala Retro Trends estarán Juanlu, Realo, Juanca, Maca, Diego Galloso, Patito, Cerillo, John Flyer y Melo. Sólo 10 euros la entrada anticipada con copa incluida. Es brutal encontrarte 22 DJs en un ambiente tan selecto con un aforo limitadísimo. Creo que por ese precio no hay nada igual. ¿Cómo podéis participar en este sorteo? Pues os dejo por aquí debajo el enlace a Gleam.io donde hay una serie de pasos que podéis seguir para participar. Con que hagáis uno es suficiente pero como siempre digo, bueno como siempre es el segundo vídeo que hago de este tipo pero en fin será lo normal. Mientras más pasos hagáis pues mejor, más posibilidades tenéis de ganar una de las cuatro entradas. Y tenéis de tiempo hasta el 14 de febrero. El día 15 daremos a conocer quiénes son los ganadores. ¿De acuerdo? Importante, dos detalles. Aseguraos de que podéis asistir al evento antes de participar. ¿Por qué digo esto? Porque en el sorteo anterior nos encontramos que tres de los cuatro ganadores no podían ir y hubo que ir deprisa y corriendo a buscar nuevos ganadores y después ocurre la segunda cosa importante que os quiero decir y es que a veces no llegamos a tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay que estar seguro y este es el segundo consejo de que el correo con el que participáis en el sorteo es un correo que utilizáis habitualmente. Del que si os enviamos una notificación, un email, vais a recibir un aviso en vuestro móvil o donde sea y os vais a dar cuenta pronto de que tenéis nuestra comunicación. ¿Por qué? Pues porque en el sorteo anterior hubo dos personas con las que nos fue imposible contactar debido a que, bueno, pues no vieron el correo a tiempo y cuando lo vieron pues ya era demasiado tarde, es decir, ya el evento había pasado. Así que importante, aseguraos de que podéis ir al evento y aseguraos de que el correo que utilizáis para participar es un correo que veis habitualmente con mucha frecuencia para que cuando intentemos contactar con vosotros y resultáis ganadores pues realmente lo consigamos y podéis hacer uso de la entrada y no quede desierta como ocurrió en el evento anterior en la retrodesense que hubo dos personas que no pudieron asistir porque simplemente no pudimos darle la entrada, no pudimos contactar con ellos. En fin, hasta el 14 de febrero, recordad, tenéis plazo para participar. Nos vemos en Jerez el día 18, será un eventazo, así que no dejéis para última hora el participar o el comprar la entrada y suerte a todos. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.